Ante el silencio de la administración distrital y cansados de las constantes inundaciones, habitantes de los barrios Urbanización La India y Portal de la Cordialidad, unieron esfuerzos para instalar el sistema de drenado de aguas pluviales. En vista de la problemática de la inundación que hemos venido sufriendo durante tantos años y que el distrito no haya mirado hacia esta problemática que tenemos ya presentado todos estos proyectos, pues tomamos como comunidad, como líderes de esta comunidad, con todos los vecinos realizar actividades como Sancocho. Donde todas las juntas de acciones comunales estamos llamados a empoderarnos y buscar las soluciones, nosotros mismos a través de nuestra gestión y a través de la colaboración de la ciudadanía general. Es una iniciativa ciudadana que nació de la propia comunidad y el apoyo de nuestros dignatarios comunales. Nos unimos las dos juntas de acciones comunales, organizamos un comité de prodrenaje pluvial, a la cual también estuvo muy al frente y ha hecho que hoy en día esto sea una realidad. Con actividades conjuntas tales como bingos y rifas, lograron recolectar los recursos con los que en menos de 30 días han logrado completar la obra. Ciudadela India y Catalina, y por tarde la cordialidad, hemos hecho un trabajo digno y fortaleciendo esta problemática que se ha venido presentando hace años. Y ya la comunidad se cansó y dijeron, este es el momento y se hizo una rifa para lograr estos objetivos. Estos objetivos que vean, como ustedes pueden ver, son objetivos logrados por nuestra comunidad. La mano de obra fue donada por los habitantes, quienes aportaron sus conocimientos de ingeniería, topografía y obreros. Fueron cerca de 13 millones de pesos que recolectó la comunidad para mitigar este daño. La obra ha avanzado rápido, bueno, no hemos demorado un poquito porque siempre han caído unas lluvias, pero aquí vamos, ya la obra está realizada prácticamente en un 80%. Solo la acción colectiva de los habitantes de ambos barrios fueron el motor fundamental para mitigar una problemática que supone le corresponde solucionar al distrito.